que escribí que escribí ayer ayer a la Navada quise escribir como un poema a la primavera y me salió un poema de amor y como a mí yo soy un convencido que a veces que escribirle al amor en estas épocas es algo super punk o bastante desprolijo por lo menos es donde le escribo yo el amor así que quiero compartir este poemita con ustedes se llama Amardecer Amardecer es un verbo que inventé y amanecer algo así este pantánico parpadear de voz rendida desnuda mi cabertud tu piel precipitándose sobre las zanjas del centauro cítrico y resucitás en mí tan apocalíptica tú sin pH tan cuántica tu enamorado delay tu tímido desperpajo reflejado en la vieja lámpara de bronce mientras yo recogía mi mandíbula una vez más después del amor y la muerte sintetizado violonchero tu vientre yo lo bebía y a pequeñas tormentas vos te dejabas te dormitabas insistente en mi costado tanta tanta lindez tu delgadez tus tetas psicotizadas siempre sabrán cegarme de milagros y vos tan desmaquillada tan bellamente pálida aquí ahora sale el avión con una sonrisa en cada axila si te vuelco el café será que te retengo mujer estaractita Fahrenheit manía mía en cada uno de mis relieves te guardaste tú candoriana hembra tan rubia tan crocante tan lábica como una estrella de agua bailando con los perros en cada uno de mis agujeros te guardabas aplausos aplausos Gracias.